Vizordo vuelve a tocar en Arroyito, uno de los iniciadores, de los precursores del indie platense, se volverá a presentar en nuestra ciudad de Arroyito. El artista estará tocando este jueves en La Casona, donde repasará lo mejor de su repertorio. Con la premisa de presentarse en todos los lugares de la Argentina, pasará nuevamente por esta ciudad. El artista ya lo ha hecho en otras oportunidades en Arroyito. Forma parte del Vizordo Tour, que además incluirá por este fin de semana también otros lugares en la provincia de Córdoba. Hoy estoy en Arroyito. Lo normal es que la banda grande toca en Córdoba capital, te cobra la entrada carísima y vos viajas allá. Y a mí eso me parecía de terror, tanto de las bandas extranjeras como de las bandas porteñas famosas. O que eran de otras ciudades, pero se porteñizaban. Entonces, a mí, ¿qué me sucede con eso? Yo sentí como que entro en mi necesidad, nunca en mi ambición y nunca en mi búsqueda, pero sí en mi compromiso de decir, loco, yo estoy en todos los pueblos. Y hace 22 años yo estoy en todos los pueblos. Gracias. 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 Gracias.